No sé si está aquí, ¿eh? Un cafecito helado Para la muela Efe, hielo Usted me paga Yo no le llamo Me voy a dejar el hilo Me voy a dejar el hilo Y el río No lo quiero, me pueden ir regalando No lo quiero, me pueden ir regalando No sé quién se desgracen No sé si no 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 Los impactos